Después de abrir con subidas muy moderadas las bolsas europeas parece que aumentan las ganancias, en particular el IBEX 35 que sube ya un 0,8%. Y es que esta mañana tanto el futuro del DAX como el Eurostox han marcado nuevos máximos. En el caso del futuro del DAX, máximo histórico en los 9.848 y en el caso del futuro del Eurostox, nuevo máximo anual en los 3.216 puntos. Vamos a ver si las bolsas logran así activarse. Están obviando de momento el resultado de unas elecciones europeas que según muchas crónicas aumenta la incertidumbre en Europa por ese avance de los euroestépticos. Solo en tres países, España, Italia y Alemania, que por cierto la bolsa sube un 3% en Italia, las fuerzas que han ganado son los partidos que ahora están en el poder en Francia. Hay que destacar el avance de los euroestépticos de la mano de Marine Le Pen y también en Grecia y en Reino Unido que hoy permanece cerrado junto a Estados Unidos. Por lo tanto hoy no contamos con esas dos importantes referencias lo cual hará que el volumen de negociación baje. Esto lleva muchas ocasiones a que los movimientos en los mercados sean más bruscos. Así que vamos a ver qué es lo que pasa durante la jornada. Por cierto, aquí en España todos los medios están hablando de ese avance muy destacado del partido Podemos. ¿Cuál es el programa económico de este partido? Recuperar la economía y construir la democracia, dicen en su programa Rescate Ciudadano Centrado en la Creación de Empleo Decente en los Países del Sur de Europa.